Si te hubiera querido mejor Tú no habrías dejado de quererme Si te hubiera abrazado más fuerte Puede que siguieras todavía aquí Dice un hueco en el hotel de cartón Pero tú me cansaste de golpe De mojarte bajo el chaparrón De ser la gondolera de este pueblo agarrante Vuelve, si quieres vuelve Que seguro que yo te he dejado de correrte Vuelve, si quieres vuelve Pero yo, si te hubiera podido mentir Puede que aún me siguieras creyendo Si te hubiera cerrado los ojos Yo podría verte Pero tú no a mí Vuelve, si quieres vuelve Yo seguro que yo nunca te he dejado de quererte Vuelve, si quieres vuelve Pero yo no voy a cambiar Vuelve, si quieres vuelve Yo te pido que me quieras Simplemente no veo Si quieres vuelve Si quieres vuelve Si quieres vuelve Pero yo No voy a cambiar ¡Grande David! ¡Grande David!